Damas de esta agrupación se encuentran recibiendo artículos para niños y niñas para donarlos el próximo 15 de agosto en el área de maternidad del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Ya vamos avanzando en los preparativos, ahí estamos, hemos recogido ropita, hemos comprado algunas prenditas y hemos, bueno, también le estamos pidiendo a los compañeros, a algunos compañeros o a algunos vecinos o personas que nos quieran ayudar o colaborar también en esa noble causa, ¿verdad? Que es para ayudar a las señoras de los bajos recursos. ¿Qué tipo de artículos necesitan? Más que todo ropita de varón, de niño, porque siempre es lo que menos nos llega, siempre nos llega más de mujer. Y pañales, pero pañales de tela, de tela estamos pidiendo más. Y todo, casi todo lo que quieran darnos, todo es muy bien recibido por las mamás. Esa entrega se hace en coordinación con el centro médico, para colaborar sobre todo con las madres de escasos recursos. Siempre, siempre hemos tenido unas de 35 a 40 señoras. Siempre se dan tres, cuatro, tres, cuatro tinas, tinas a las señoras que, bueno, necesitan más, las más necesitadas. Esas tinas van con bastante, bien llenitas de ropita, pañales y todas las cosas. Y después se les da a las otras mamás, se les da un regalito, se les da una bolsita ahí con algún detallito. Las damas llevan a cabo este tipo de iniciativas para colaborar con los que menos tienen. Y eso además les genera una gran satisfacción. Porque para nosotros es una satisfacción como mamás, bueno, primero que todo, es una satisfacción como mamás y ayudar a esas personas, a esas señoras que a veces nos dicen, nos dicen, estamos ahí y nos dicen que no tienen recursos. Hay mamás que son muy pobres también. Entonces es una premiación que se da principalmente en el Día de la Madre para que ellos sientan como un alivio, un apoyo. Sí, un apoyo para ellas. Sí, más que todo. Si usted desea colaborar puede llamar al número telefónico 83 92 29 16.